Y tenemos que seguir contándoles sobre siniestros viales del fin de semana. El día sábado a las 15.15 en Funes ocurrió en Catamarca y Ruta 9 una colisión entre un patrullero y un auto particular. Y el domingo, en la mañana del domingo, después de las 9.30 aproximadamente, se produjo un siniestro vial en Avenida Fuerza Aérea al 2500, a unos 300 metros de la sede del Liceo Aeronáutico. Allí tuvo que trabajar personal policial y de tránsito junto al CIES porque colisionaron un automóvil, un Volkswagen Golf y una motocicleta. El automóvil era conducido por una mujer de 43 años de la ciudad de Funes y la moto era conducida por un joven de 21 años también domiciliado en la ciudad. El motociclista tuvo que ser trasladado a un efector sanitario para descartar lesiones graves y el hecho fue carotulado como lesiones culposas en accidente de tránsito. Afortunadamente y a pesar de la fuerte colisión, las heridas para el conductor de la motocicleta no fueron de consideración. Otro de los siniestros entonces que ocurrieron durante el fin de semana en la ciudad de Funes. ¡Gracias! ¡Gracias!